¡Qué largo fue el camino que me pusieron! A recorrer las uvas de mi vino, siempre llorando para poder calmar mis sueños y anhelos escondidos que con mi duro empeño al fin realicé. Hoy digo lo que siento, van las penas, ahora no es eso. No me interesa el tiempo, la edad que tengo, ni a dónde voy. Se acabó mi pasado, de sufrir me canse, mi futuro ha llegado, me ha salvado la fe. Hoy que lo tengo todo, casi que todo, gracias a Dios. Solo le pido al cielo, con toda el alma y el corazón, que si quitarme quiere las cosas que me dio, me deje solamente la llama del amor, que yo con mi pobreza y la esperanza de una ilusión, de nuevo una pregaria me iré cantando con devoción. Señor, dale a mi vida, otros cien años más. Si ves que todavía, cien años puedo amar. Si ves que todavía, cien años puedo amar. Si ves que todavía, cien años más.